Los majestuosos recintos artísticos de la Ciudad de México son punto de encuentro para artistas de diversas latitudes. Lo invitamos a una travesía cultural por las luces del nuevo siglo. En el 17º Festival del Centro Histórico, del 6 al 31 de marzo de 2001. Gobierno del Distrito Federal. Consejo Nacional para la Cultura y la Tierra.